La Universidad de Navarra El destino es conseguir herramientas y habilidades que te ayuden a aterrizar en un buen puesto de trabajo cuando termines tus estudios En la pantalla podrás ver los detalles del vuelo Mientras seas estudiante, tienes que tener en cuenta que en cada facultad o escuela hay una persona que te guiará para ir definiendo poco a poco tu carrera profesional Será junto con tu mentor o mentora tu mejor aliada durante tus estudios, sobre todo a partir de tercer curso Te animamos a conocer a tu responsable de prácticas y empleo para evitar que tengas que recurrir a los chalecos salvavidas del avión En el pasillo hay varias salidas de emergencia, así como salidas profesionales a las que puedes optar Para elegir bien, es importante hacer prácticas durante la carrera Para ir descubriendo qué te gusta y cuáles son tus puntos fuertes y áreas de mejora Aprovecha los fines de semana, veranos, para formarte Además de entrar en otras bolsas de trabajo, puedes consultar ofertas en el portal de empleo de la universidad Te recomendamos no obviar esta información y salir por la puerta de atrás Solo cuando hayamos despegado, te animamos a subir las ventanillas Podrás ver todas las facilidades que te pondremos durante tus estudios Te formaremos en empleabilidad para que puedas ser una persona autónoma y con iniciativa Para buscar oportunidades y tener las herramientas necesarias para afrontar procesos de selección Si estás en el penúltimo o último curso, ya queda menos para terminar este trayecto Prepara un buen currículum y tu perfil de LinkedIn Amplía tu búsqueda de empleo y contacta con tu responsable del servicio siempre que lo necesites Te podrá ayudar, pero recuerda, aprovechar el vuelo depende de ti Bienvenido al servicio de prácticas y empleo de la Universidad de Navarra ¿Despegamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!